Muy buenas tardes comunidad, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, si es la primera vez que estás en este canal te invito a suscribirte. En el programa En Boca de Todos han dado una exclusiva que me gustaría comentar con vosotros y esto sí, me gustaría dar mi opinión desde una manera sincera. Si esta exclusiva que anda en Boca de Todos, que se ha hecho eco, la revista Semana y ahora mismo están hablando en el programa Fiesta, la familia de Edwin Arrieta va a pedir una indemnización de 500.000 euros por, bueno, por el presunto asesinato de Daniel Sancho a Edwin Arrieta, ¿no? A mí me parece, sinceramente os lo digo, me parece muy poco, muy poco porque, hombre, si yo fuera el familiar de Edwin Arrieta pediría bastante más, porque 500.000 euros ni todo el dinero del mundo, vamos, pues vale la vida más que una persona, ¿qué queréis que os diga, no? Y yo personalmente pues lo veo una cantidad ridícula para todo el daño que se ha hecho a las familias, especialmente de Edwin Arrieta, que vayan a pedir una cantidad de 500.000 euros por el crimen de Daniel Sancho a Edwin Arrieta. El presunto crimen, porque hay que decirlo, ¿vale? Como está la ley hoy en día, sí, pero que él mismo lo ha confesado, que aquí ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Y a mí me parece, de verdad os digo, una cantidad ridícula, vamos, con todo el daño que ha hecho Daniel Sancho, pues que se pide esa cantidad de dinero. No sé vosotros qué pensáis, opinad, dadle al like, suscríbete y si no estás suscrito en este canal, suscríbete ahora mismo que nos hace muchísima falta. Venga, gracias y nos vemos en el próximo vídeo.